Vamos a construir una torre de tres bandejas que nos servirá para poner dulces y frutos secos, por ejemplo, de una forma ordenada y elegante. Lo primero que vamos a hacer es perforar un agujero pasante en el centro de cada bandeja empleando una broca para metal del mismo diámetro que la varilla. Colocamos el primer recipiente sobre una superficie plana, presentamos el tubo metálico y marcamos la posición de cada bandeja. De esta manera sabremos de qué tamaño tendrán que ser las piezas que harán de soportes y servirán para tapar las varillas. Para obtener unos cortes bien rectos utilizaremos una caja de ingletes. A continuación hacemos un planteamiento de todas las piezas y marcamos la línea de corte en la varilla teniendo en cuenta el margen que necesitaremos para poder enroscar después el pomo. Soltamos todo y cortamos la pieza a medida con una sierra de mano para metales. Ahora ya podemos comenzar a montar la torre. En la parte inferior de la base colocamos una tuerca a modo de tope. Insertamos tanto los tubos de aluminio como las bandejas y amarramos el conjunto con el tirador. Esta última pieza además de sujetar y decorar la torre nos permitirá desplazar el montaje de un lado a otro con total comodidad. También podemos crear una torre similar empleando otro tipo de bandejas con diferentes medidas, formas y acabados o incluso utilizando unos platos. De esta forma tan sencilla hemos conseguido un práctico utensilio para depositar el turrón, las almendras y los dulces típicos de estas fechas optimizando el espacio de la mesa.